7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda hasta los huevos de los defensores de IOTA de proyecto maravilloso ¿Vale? Bien me da igual IOTA que el resto de proyectos maravillosos que van a comerse el mundo más importante que el proyecto en sí es el tokenomics y el precio y es así de sencillo porque por muy maravilloso que sea un proyecto tú no estás dentro del proyecto para ver lo maravilloso que es y la única cosa que tienes para evaluar un proyecto a día de hoy es el puto precio del mercado y ya está y la tokenomics y punto no tienes más el resto son milongas milongas y yo créeme soy un especialista en milongas entonces esta es IOTA un proyecto maravilloso máximo 2018 máximo 2021 máximo otra vez 2021 y estamos aquí y esta es Bitcoin máximo 2018 máximos de 2021 y estamos casi tocando posiblemente superando los máximos de 2021 Bitcoin es un truño un puto truño de proyecto un truño comparado con los del resto de proyectos que hace nada oro oro 2.0 oro digital un algoritmo de mierda de mierda y que esto es maravilloso y donde está el precio aquí vale pues entonces algo pasará entonces a partir de aquí reflexiones hay mucha gente que entró en IOTA aquí en este rango de precios 18 a 1 a 2 a 3 a 0.90 vale otra gente volvió a entrar aquí a 1 a 2 a 0.90 y la realidad es que está a 0.33 que la capitalización total son mil millones que seguramente en realidad sea un poco más porque aquí son 4.600 millones de IOTAs lo que va a llegar con lo cual estaríamos hablando de 1.500 millones aproximadamente y que el señor que está aquí está diciendo qué bonito proyecto para que suba pero porque tiene fe esto es un proyecto que máximo máximo decreciente máximo decreciente y aquí máximo decreciente que Bitcoin está a la altura de los máximos que tuvo en 2021 o sea IOTA debería de estar en 1.5 en 2 y no en 0.32 qué coño va a pasar cuando corrija Bitcoin que IOTA se va a matar y ya está vale y si no se mata es que el proyecto de verdad tira para adelante entonces yo tengo este gráfico y digo coño máximos y mínimos relevantes crecientes ya no lo han explicado lo hemos explicado veces los máximos suben y los mínimos suben con lo cual este máximo llegará a los 150.000 más menos 30.000 y el siguiente mínimo pues caerá a los 60.000 más menos 20.000 y ya está pero ¿esto qué pasa? entonces el proyecto es maravilloso la Tokenomics hará 4.600 millones de tokens nos los van a cambiar no lo sé supongamos que no dices ¿y ahora qué hago con esto? pues a lo mejor ahora puede ser el momento de invertir en IOTA y dejar Bitcoin pero ahora no hace cinco años o sea aquí está muerto aquí estoy estando muerto está por debajo del precio de salida cojones y han pasado seis años entonces a lo mejor ahora es el tiempo de entrar ahora y a lo mejor aquí es el tiempo de salir entonces si a lo mejor nos encontramos que en este bull market aquí sube a 150.000 nos salimos aquí tiene una siguiente corrección y decimos venga vamos a intentar comprar IOTA en el año 2025 a 0.50 o 2025 a 2026 y de repente se convierte en estándar de no sé qué y sube y pasa de una capitalización de 1.500 o 2.000 que tendría con 0.50 a 20.000 y de 0.50 pasa 5 Bitcoin no va a pasar de 60.000 a 600.000 pero IOTA es muy fácil que pase de 0.50 a 5 si al final el proyecto se hacen cosas si no es otro puto proyecto fallido donde cuando vemos aquí esto es este máximo está por encima de este que está por encima de este que está por encima de este y nos dice esto es una mierda ha subido sí en el último año ha subido venga en el último año ha subido vamos a hacerlo fijaos ha multiplicado el precio de 0 de donde estaban los mínimos de 0.14 ahora lo tenemos en 0.38 y puede que rompa y ahora es el momento de hacerle caso decir oye pues puede que rompa yo intento comprar aquí un poco voy a ver si rompe ahora entonces ahora es el momento de hacerle caso porque puede que rompa entonces pero no estamos entrando a niveles de 2 de 3 de 1 estamos entrando cuando hay un suelo durmiente y un giro alcista igual que cuando hace como año y medio dijimos en noviembre del año 2022 que era el mínimo vale y desde entonces no ha dejado de subir no cayó tanto como pensábamos nosotros y subió más de lo que pensábamos nosotros pero ha empezado a subir entonces este es un proyecto interesante este no entonces la tokenomics es súper importante el precio es súper importante porque es un reflejo de lo que está pasando que pensamos que si esto fuera maravilloso no estaría entrando BlackRock no estaría entrando Fidelity no estaría entrando State Street no estaría entrando el Deutsche Bank no estaría entrando Barclays no estaría entrando Fidelity no estaría entrando Morgan Stanley no estaría entrando esta gente que somos gilipollas no estarían pegándose por hacer un ETF de IOTA se han pegado por hacer un ETF de Bitcoin se han pegado por hacer un ETF de ETHERIO y por aquí no se han pegado nadie y no ríais de que hagamos esta apuesta cojamos esto y de repente empieza a corregir Bitcoin por cualquier gilipollez y esto vuelva a los mínimos y ya estamos con la tontería del mercado no reconoce el valor del proyecto el mercado es muy listo los del mercado son gente con pasta y para tener pasta hay que ser muy listo y los proyectos extranjeros de boca chanclas como nosotros que somos unos youtubers y unos influencers de mierda contando milongadas cuando llegas al momento de la verdad dices a ver que coño hago entonces ahora en este tipo de suelos pues puedes intentar entrar un poco y decir oye que riesgo pues el 014 que compro a 030 bueno venga vamos a hacer algo objetivo si pierdo de 030 a 014 que pierdo 50% si de 030 va a 1 que gano 300% pues pierdo de 031 son 70 céntimos de 030 a 14 son 16 pues 70 céntimos comparado con 16 eso sí que me interesa pero toda esta gente que está aquí ¿qué pensáis? que está esperando que llegue yo aquí y venderlo y no tiene pinta este proyecto sí que va para arriba este proyecto va para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo esto es una mierda de proyecto técnicamente que es del año 2008 2009 con 4 cambios cutres y esto es un proyecto maravilloso pero joder porque si es tan maravilloso porque baja luego hay mucha gente que compra voy a comprar no sé qué cosa pero es que he pensado qué valor tiene voy a comprarme un piso venga perfecto este piso es una mierda de piso sí pero esta mierda de piso te cuesta 10.000 euros y a lo mejor lo puedes vender por 20.000 coño de puta madre este piso es maravilloso sí pero este piso maravilloso te están pidiendo 5 millones de euros y a lo mejor es que no lo puedes vender luego ni por 4 luego con uno ganas un 100% y con otro pierdes un 25 te dejas llevar por lo maravilloso coño mírate el puto precio y mírate el puto gráfico esto sube esto baja 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 joder no hay que ser muy listo ¿vale? pues es quedémonos de la tontería de que el proyecto es maravilloso si fuera maravilloso estaría aquí arriba cojones para la polla de tantos gilipollas un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas